Música Sean bienvenidos a una nueva sección de festivales y tradiciones salvadoreñas Hoy le traemos cuatro opciones más para disfrutar de nuestro país La primera parte la puede encontrar en nuestra página de YouTube Este es El Salvador Oficial En esta primera mención nos vamos a una celebración que se aproxima Y ya posee muchos años en festejarse Le hablo de la Calabiusa Llevada a cabo cada 1 de noviembre en el municipio de Tonacatepeque Es una noche donde las mitologías salvadoreñas recorren las calles del municipio En este espectrante desfile encontramos al Cipitío La Ciguanaba La Carreta Chillona Y muchos más Además de disfrutar de una buena porción de ayote Ahora le llevamos en esa misma noche hasta el occidente del país En el municipio de Nahuizalco Donde encontramos la celebración de los canchules Esta es una festividad religiosa Donde los altares con fruta resaltan en los hogares que participan En cada altar se coloca una fotografía de los seres queridos que ya no están en este mundo La actividad consiste en el paso de unos niños que rezan Y luego toman un poco de fruta Aquí también se disfrutará de la gastronomía del municipio Y la buena compañía de todos los asistentes La tercera opción que le traemos es el Festival de la Pupuza En el municipio de Holocuita Este también se lleva a cabo en el mes de noviembre Esta es una celebración muy conocida Donde llegan muchísimos turistas a disfrutar de las deliciosas pupusas de arroz Durante la celebración se realizan diferentes actividades Entre ellas el comelón de pupusas Y también la elaboración de la pupusa más grande del mundo Y finalmente nuestra última recomendación por hoy Es el Festival de la Fruta Sanpedrana Llevado a cabo en el municipio de San Pedro Nahuatl Este festival como su nombre lo dice Está dedicado a la fruta que se cultiva en el municipio Entre ellas los cítricos como las naranjas, las mandarinas y los limones Además de cocos, piñas y más Eso sí, le recomendamos llegar desde muy temprano Para que pueda escoger la fruta que más le guste Ya que se acaban muy rápido Y como en todo festival, también encontramos artesanías y recuerditos Estas fueron solamente cuatro opciones para disfrutar de tradiciones y festivales en nuestro querido país Esperamos que pueda agendar su visita y disfrutar junto a la familia y amigos Para este es El Salvador, Brenda Granados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!